Hola, soy Gabriela. Bienvenidos a Ciudad de Guatemala. Mi trabajo como voluntaria en el Departamento de Comunicación es visitar los proyectos, hablar con los beneficiarios, hacer entrevistas, hacer vídeos, hacer fotos y a partir de ahí sacar relatos que poder compartir en las redes sociales. Una experiencia que me ha hecho ver más de cerca la lucha contra el hambre fue cuando fuimos a visitar los proyectos en el Departamento de Sololá. Es una zona en la que la población sufre problemas de falta de agua. Como me decían, no hay un chorro que puedas abrir y que salga agua cada día. El proyecto consiste en la construcción de tanques de agua. Y cuando subimos de uno de los tanques, estaba ahí la comunidad, un grupo de mujeres, de niños. Nos estaba dando las gracias por haber ido a ver su proyecto, por estar ayudándoles y me pareció muy emocionante ver lo agradecida que es la gente. Gracias. 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 Gracias.